El Hospital de Igema ha cumplido ya un mes desde su puesta en funcionamiento cuando recibió los primeros pacientes y a lo largo de todo este mes ha recibido ya 3.700 pacientes, ha tenido 3.700 pacientes ingresados que suponen aproximadamente un 10% del total de los pacientes COVID de la Comunidad de Madrid y que ya en este periodo también ha dado 3.200 altas. Este hospital es un hospital que es un auténtico ejemplo puesto que ha conseguido coordinar todos los niveles asistenciales desde el punto de vista de sus profesionales. Hay que destacar especialmente el papel de la atención primaria que ha cubierto el 90% de esos profesionales, también la labor de los hospitales y por supuesto también del SUMA 112 que con sus profesionales se ha encargado de todo lo que era la gestión de las noches en estos hospitales. Este hospital ha cumplido una función fundamental que ha sido generar ese hospital monográfico de COVID donde el resto de hospitales han podido derivar sus pacientes y les ha permitido realizar en todo este mes esa reorganización asistencial. Desde luego que podemos estar muy orgullosos todos los madrileños de este hospital puesto que ha servido para que podamos dar respuesta a COVID también con un recurso nuevo y recién creado.